qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y casi pierdo el aliento pero miren aquí estamos nuevamente desde el rancho la esmeralda de el amigo don jovel a quien primeramente le agradecemos siempre la confianza verdad una que ya conocen ustedes muy bien pero que ahorita les vamos a mostrar lo más caliente todo lo más reciente que tiene y aquí empiezo con la descripción y por los que quieren precio no se preocupen algo de eso les vamos a dar así es que quédense quédense con nosotros bueno de las características o de la variedad que tiene entre otras cosas tienen ovillas no vías media sangre con diferentes encastes por ejemplo es hay bronce is con guir ese es uno de los encastes que hay de las novillas otro el gir con holstein media sangre no se confundan no virolando en media sangre que ir con holten y también bronce is con brahman para los que buscan también de ese ahí están algunos de los encastes de las novillas que tiene disponible don jovel le interesa alguno de estos encastes pues si ya tiene el número de jovel llámenle si no pídame lo hay en la caja de comentarios yo se lo pongo ahí y si no pues llámeme a mí yo se lo doy o llame a cristian miren cuántas opciones hay ok seguimos con más características las novillas hay preñadas para los que les gusta comprar novillas preñadas no hay novillas preñadas de cinco meses otros de tres meses otras están recién preñadas esta estamos hablando de las que son media sangre y las edades de ellas andan entre 20 a 30 meses ahí están algunos datos que les queríamos dar lo que les quiero dar ahí para que ustedes ahí vean si les interesa para los fans del gir puro también hay ahí y preñadas por cierto hay novillas gir puro preñadas algunas de ellas están entre 25 a 35 meses y me comenta don jovel que ya anduvieron con toros y es que algunas están a punto de preñarse ahí está verdad una característica que algunos de ustedes nos preguntan pues ahí está y ya que estamos hablando de eso de dónde son descendientes o de qué línea de qué pureza viene esta línea gir puro pues entre otras cosas tenemos de figo pagador nobre en levo cálica es algunos de los que son descendientes o la genética de la que traen estas novillas ahí está verdad muchos de ustedes les gustan novillas pues ahí está que hay de los machos pues hay que ir también en este caso hay de 15 meses de 18 meses de 20 meses 22 meses 25 meses y por ende algunos de ellos ya trabaja ya sirven para eso así es que ahí tiene esto estoy hablando ahorita de los de gir puro muy bien y recuerden que muchos son hechos a base de las diferentes técnicas que hay para la aceleración de la producción como por ejemplo hay de fertilización in vitro hijos de fardo esta es la efe y de verdad fertilización in vitro cuando ustedes miren un animal esas letras efe y ve significa que son productos de fertilización en bit in vitro para decirlo bien y hijo de fardo también otros son y a inseminación artificial y ellos pues hay descendientes de guri de poliedro entre otros y cuando miren las letras te significa transferencia de embrión y en estos tenemos descendientes de ben fator teatro de silvania galio fit de mutum en la que estamos hablando de la línea guir lechero que ya hemos dicho porque le llamamos guir lechero todavía hay amigos que comentan no digan guir lechero pero definitivamente no podemos ir en contra de lo que la ciencia ya demostró así es que ya ha probado probado así es que si yo vamos a decir sin intentar faltarle respeto a los que todavía piensan que el guir no hay que llamarle guir lechero pero sirve que más pues miren algunos nos han preguntado si don jovel vende al destete pues si miren tiene recién nacidos guir puro de una semana y si usted lo aparta dice que se lo entregan destete cuando tengan ocho meses y que usted lo reserva ahí de una semana comuníquese con don jovel dígale y que le mande las fotos vídeos para que usted escoja y aparte y a los ocho meses usted se lo lleva ya al destete con respecto a los precios yo sé que esto quieren saberlo y recuerden que es la genética aquí es sólo para aclarar y que vaya la honestidad por delante sólo quiero decirles que no piensen en la en el caso de la guir que como es la genética que se vende no piensen que por ser pequeñito por ser recién nacido de menos de un año quizás iba a ser más barato verdad que los grandes en algunos pues sí 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 pasa eso uno va al tiangue y algunos recién nacidos bueno he escuchado que incluso hasta menos de 100 pero en este caso estamos hablando de genética pura el kir lechero así es que si alguien quiere llevar uno ya así al destete están de 3000 para arriba de 3000 para arriba y algunas hembras guir de las que hemos hablado pónganle que hay de 3500 para arriba así que le estoy dando la cantidad mínima en el caso de guir puro repito no de los encastes ahorita estoy hablando del guir puro ya de los encastes quizás ahí con don jovel puede ser más específico si le hablo pero un animal guir puro al destete de 3000 para arriba y hembras guir puro al destete de 3500 a eso es lo que me refiero a enviar y si usted quiera de 3500 así es que ahí están de toda edad de toda variedad para lo que usted quiera así es que los vamos a estar esperando ahí sus llamadas sus comentarios y les vamos a atender esperamos que hayan disfrutado el vídeo hay un poquito más y ahí estaremos pendientes de lo que ustedes nos digan saludos y Gracias por ver el video.